Recientemente se realizó el lanzamiento de la Plataforma Digital para la Gestión Electrónica de Salud Nacional, GESNA, en el marco del Megasenso de Salud Preventiva, efectuado en el gimnasio Roberto Durán, en el corregimiento de Juan Díaz. El sistema tecnológico, diseñado por especialistas de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, tiene como objetivo recopilar la información que proporcionen alrededor de 100.000 pacientes, asegurados y no asegurados mayores de 40 años, y darle seguimiento a aquellos que reflejen alguna condición médica especial. La plataforma también ofrece la georreferencia de los datos, permitiendo al Estado tomar las mejores decisiones en cuanto a la inversión en temas de salud, abastecimiento de medicamentos y necesidad de especialistas, con el norte de brindar servicios óptimos y eficientes para el bienestar de la población en general. En la AIG, desarrollamos iniciativas relacionadas con el uso de las herramientas basadas en tecnología de la información y comunicación, que en el caso del sector salud, permiten contar con información actualizada para la toma de decisiones, y planificación para la atención a los beneficiarios del sistema.